Queremos informar a la sociedad caliciense que lamentablemente anoche se confirmó el tercer deceso por COVID-19 en nuestro estado. Se trata de una mujer de 56 años de edad, residente de los Estados Unidos, quien llegó a Tomatlan como solía serlo habitualmente. La paciente inicia con sensación de tos, malestar general, molestias en general, dolores articulares, por lo que acude a consulta en donde se le da la prescripción de un aislamiento domiciliario y se le toma una prueba para COVID-19. El día de ayer, la paciente inicia con un dolor abdominal y sensación de dificultad para respirar, por lo que es nuevamente llevada al hospital y en el hospital de primer contacto de Tomatlan lamentablemente fallece. La Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud Jalisco ya activó el protocolo para la identificación de todos los casos relacionados, incluyendo por supuesto sus familiares, sus deudos y todo el personal de salud que estuvo en contacto con ella. No escatimaremos ningún esfuerzo para poder llegar a identificarlos. El sistema estatal de vigilancia epidemiológica también está trabajando en la identificación y el contacto de las personas que convivieron con esta ciudadana americana. En Jalisco estamos vigilantes y trabajando para poder, junto con la sociedad, brindarles las mejores respuestas a toda la población.